Se ve, o más de lo que se ve en las escuelas, no es lo que se requiere en el campo laboral. Entonces, si hablamos de la planeación de las primarias, ¿qué sucede cuando tú llegas a la secundaria? ¿Has estado en tu primaria bien? ¿Cuál eres niño de 10, no? Llegas a la secundaria y para empezar son otros cambios emocionales, bueno, tienes otros cambios emocionales. Y, pues, el concepto de la secundaria y las materias que hacen la secundaria no se manejan de igual forma que cuando lo haces en la primaria, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de que las materias no son las mismas, no llevan la misma línea y cosas así, hacen que sea deficiente la escuela, ¿no? O el sistema educativo.